Hola, ¿cómo están? Bueno, yo acá me encuentro entre el frío, la lluvia, los calores de días pasados, bueno, pero desde el domingo está lloviendo casi en forma intermitente. He vuelto, ¿sí? Bueno. Sobre el final del video te comenzaré a dar pautas del encuentro que vamos a realizar en La Serena Chile para el mes de mayo del 2025 y también el viaje que haremos a Isla de Pascua. Antes de nada te quiero comentar que son muchas las personas que me escriben diciendo que YouTube no les avisa cuando hay un video nuevo. Entonces te ruego te vuelvas a suscribirte y acciones la campanita. ¿Viste qué poder creativo tienen la mayoría de los periodistas? A cualquier evento social lo caracterizan de galas inolvidables. Y mientras los humanitos leen y comentan sobre los vestidos de tal o cual actriz y del color de la alfombra, todas estas zarazas en Argentina siento que siguen existiendo como un tubo de ensayo en este país. A este video lo he titulado Ignorancia mata enciclopedia. Capilla del monte y las zarazas zarazas. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes qué significa que la ignorancia mata enciclopedias? Bueno, observa lo siguiente. La resolución del Consejo de Deliberantes de Capilla del Monte número 4147 de fecha 24 de septiembre de este año 2024 resolución que basaron en cuatro párrafos de la Agenda 2030 y que por ello declararon la emergencia social y ambiental aunque hubo por ahí un conato de rebelión de algunos ciudadanos, muy pocos, nada pasó. No se modificó la resolución ni explicitaron que abarcaba eso de la emergencia social y ambiental. O sea, la nada misma. Y mientras estaba la zaraza zaraza de la emergencia ambiental que nadie sabe qué significa ni cuáles eran los alcances que le querían dar, llovió en Capilla del Monte. Llovió cuando optaba preparando este video que es el video que me dieron de baja en YouTube y ahora también llovió. Y se inundó. No sé, se inundó cientos calles. En fin, una vez un viejo habitante de la zona me dijo que originalmente el río Calabalumba corría por donde hoy está la famosa calle Techada, emblemática de este pueblo. Cuando hicieron las construcciones desviaron el curso del río y este señor anciano me expresó que algún día el río iba a querer volver a su cauce normal, o sea, a la calle de la Techada. Tareas para el hogar. ¿Tú crees que lo que te puedo expresar a lo mejor en el futuro sea una realidad, o sea, lo del río? Otras tareas para el hogar. ¿Tú en qué crees que se basa el poder de los políticos? ¿En realidades o en zarazas zarazas? Piénsalo. Bueno, todo el tema de la inundación de Sevilla ya quedó de modé para este archivo por cuanto ya pasó y ya todos los medios y las redes sociales explicaron cómo se había gestado esta famosa dana. D-A-N-A. A ellos me voy a remitir. Lo que sí fue interesante es que al rey Felipe y a sus acompañantes el pueblo les tiró huevos. ¿Qué forma de expresar la disconformidad? Yo lo que vi en esa situación fue humanos ayudando a humanos. Eso es lo que se vio. Los velos están corriendo y las grandes zarazas que adormecieron a la humanidad por eones se están cayendo a pedazos. Y con ello, lo que se conoce como realeza o figuras prominentes de la política. Yo cada vez veo con más claridad el tema de los que están arriba tratando de gobernar a los pueblos y el pueblo. Esa sí que es una grieta. Desde Rosario, ciudad argentina, me dijeron que días atrás la gente no vivía sino que estaba pegada al piso, arrastrándose. por la pesadez del clima. Tú, tareas para el hogar, ¿tú crees que están tratando de normalizar la zaraza-zaraza-cambio? ¿Sabes a cuál me refiero? Cambio, no el cambio de los vehículos para que funcionen. Y mientras tanto, los humanitos siguen durmiendo aunque los están destruyendo a ellos y a los suyos. Viste que los tienen entretenidos con múltiples distractores. Por ejemplo, por ejemplo, todos los comentarios argentinos y también internacionales están en los medios de la desinformación sobre el piloto Colapinto y, por ejemplo, el supuesto noviazgo de Guandanara y este chico antimúsico legante. Y esto sí, aunque ya pasó, quiero mencionarlo. Espero que YouTube se deje de censurar lo que digo. En Córdoba, el primero de noviembre de este año 2024, se realizó el primer Congreso Nacional sobre niñeces trans y con un cartel que decía bienvenides. El Congreso fue organizado por la casita trans con el apoyo de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba. Con siete meses de debate, se realizó en el auditorio de la Facultad de Odontología. Yo creía que las facultades estaban para otros temas, pero bueno, parece que me he quedado con mi mente en el tiempo. Ahora, todo sirve para todo. Esto me hizo acordar a la niña de Mar de Plata que se percibía varón y que después se sintió nuevamente mujer. Locura en su mayor expresión y que ha generado tremendo escándalo en la sociedad. Formosa tiene normas obligatorias para chac, chac, a la gente yendo casa por casa. Tareas para el hogar. ¿Qué adjetivo calificativo le pondrías a Guido Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa? Relaciono toda esta locura formoseña con la pequeña Francesca Massa que murió por un infarto masivo en un parque acuático de Malagueño, provincia de Córdoba. y no tenía agua en sus pulmones. Eso revela la autopsia. Tareas para el hogar. ¿Qué crees que le pasó a esa niña? En otro orden de cosas, las elecciones presidenciales norteamericanas ya sabemos que han sido ganadas por Trump y junto a él se encuentra Robert Kennedy Jr. y estimo que hay que estar muy atentos a los cambios de porvenir. Este político estadounidense Robert ya se ha esplayado en contra de hacer el gran experimento de las enchofiladas sobre la afluoración del agua y la comida que está siendo envenenada de múltiples formas. El general Flynn está teniendo gran repercusión con sus declaraciones y está pidiendo a los seguidores de Trump que no se aflujen ya que hasta el 20 de enero día en el que Trump asumiría el poder la oscuridad va a tratar de dar coletazos. Teóricamente Flynn podría ser el próximo director de la CIA con lo cual habría más detenciones para los agentes del Estado profundo. en medio del tablero mundial que ha sido pateado con mucha fuerza debemos que ser muy cautos ya que hay que tener presente que el yerno de Trump es sionista tarea para el hogar. ¿Sabes cómo se llama el yerno de Trump y cuáles han sido sus declaraciones sobre la guerra de Israel contra Palestina? En Argentina tenemos un caso que va a pasar a ser emblemático que es el cerro Champaquí que se encuentra en la provincia de Córdoba. Está pasando que van grupos de contingentes a escalar ese cerro y que de golpe algunos de ellos se enferman vómitos colitis y otros tienen infartos. Hace poco murió una joven que dice que era porque tenía tiroides o la enfermedad de las tiroides. En realidad para los que conocemos la zona sabemos que hay una antenófila muy potente y dicen los que saben que no es mi caso que si a eso se le suma los elementos que las chofilas han puesto en el cuerpo humano es como una bomba de tiempo para los que se acercan a la zona. Han fallecido muchas personas. En fin tú puedes relacionar la radiación electromagnética de la antenófila y las personas enchofiladas. Bueno, otra tarea para el hogar. ¿Saben lo que significa energía, frecuencia y vibración? En realidad hace rato que pienso que Argentina es un gran tubo de ensayo para la geopolítica mundial. En una época me daba cuenta hace muchos años atrás que ciertos individuos profesionales viajaban a lugares exóticos a disfrutar vacaciones cuando se sabía que esas personas no tenían capacidad económica para costearse esos viajes. Bueno, este aquí que alguien me dijo que había un programa informático en algún lugar, en este caso era en la ciudad de La Plata, Argentina, donde se llevaba un control sobre los que los profesionales ordenaban para la gente. Y de acuerdo a esos placebos que los profesionales ordenaban a la gente, después los que vendían esos placebos y no tan placebos los premiaban con congresos en lugares exóticos. Tailandia, Hawái, las Islas Micheles, África. No lo podía creer. O sea, fíjate cómo han ido eliminando la conciencia de las personas, reluciéndolas a menos nada. ¿Sí? Dudé mucho en explicar esto en esta parte del video. Pero como estamos en la época que lo bueno de lo malo es que todo se está viendo, bueno, he observado en otro orden de situaciones de las que analizo, yo estuve unos días de descanso lejos de donde vivo y observaba en un lugar que es muy turístico personas con expresión de ausencia. No había contacto físico con las personas. ¿Son bilandia? A veces cuesta digerir que con el transparso del tiempo uno haya creído en tantas mentiras que hoy puedo denominar como cloacales. Pero recuerda, el mal gusto se va a evaporar y la verdad va a triunfar. Te dejo otra tarea para el hogar que es bien personal. ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu focus en este momento de la vida? Bueno, te comento que a partir de enero del año que viene, 2025, pasaremos información sobre los talleres que dictaré en La Serena, Chile, los días 17 y 18 de mayo del 2025 y las consultas personales que atenderé desde el 19 hasta el 23 de mayo. Y en cuanto a la Isla de Pascua, que será del 24 de mayo al 31, estamos cerrando el análisis de costos. Si tú quieres tener información sobre estos dos eventos, por favor escribe a miriamdietrichchile arroba gmail.com María Angélica te responderá sobre cuáles son las condiciones para poder participar. Obviamente que en el medio de todo esto, entre, les recuerdo, yo pasé de los incendios del campo, que perdí todo el alambrado de atrás a el agua en exceso, pero que a mí no me está perjudicando, pero, por ejemplo, el día lunes estuve impedida de poder salir del campo porque había un vado que se había desbordado y el agua venía con mucha presión y levantaba las piedras como si fueran pajas. En el medio de todo esto, bueno, me fui de descanso porque realmente después del incendio pase al retiro que fue maravilloso y un grupo extraordinario, divino el grupo, gente con una conciencia expandida internacionalmente hablando porque había de muchos países. Ahora estoy a vine acá a descansar y bueno, como pasa siempre, me entero de que el alambrado estaba quemado y otra vez a poner la mente en las cosas terrenales. Igualmente, ya estoy escribiendo el libro Una extranjera en el planeta tierra, donde relato mis vivencias de por qué yo me sentía como que no pertenecía a este planeta, más allá de que amo a la tierra y a todo lo que la naturaleza nos brinda. Si tú has vivido situaciones similares, envíame tu testimonio, pero con datos concretos, no me hagan generalidades, y yo después analizaré si hago un capítulo de testimonios de otras personas que hayan vivido situaciones donde no entendían las reglas humanas o no entendían a su familia o añoraban otro lugar que no era este planeta. Pueden escribirme a miriamdietrich arroba gmail punto com y agradezco a Dalila de Rumania que se trajo todo un grupo aquí a la zona de Capilla del Monte para que les hablara de Erx Los Ángeles la vida la muerte y el caos actual la foto de los rumanos está colgada en mi instagram en el día de hoy lo hice un abrazo gigante y bueno sigamos con los vídeos de youtube genias besos y abrazos y 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